Y de todos los sectores que rechazan la huelga todavía, mantienen el llamado. Entonces, ¿cuál es el llamado de ustedes como las principales autoridades de este pueblo? ¿Cuál es la exhortación que le hacen? Bueno, la exhortación que nosotros le estamos dando a todo el pueblo de San Francisco de Macoría, la provincia, de que nosotros estamos apoyando el comunicado de los comerciantes, el gobierno está trabajando, seguiremos trabajando sin descanso, porque lo que queremos es que la economía siga dinamizándose aquí en San Francisco de Macoría. No queremos retrocesos, queremos seguir adelante y ya el pueblo está cansado de huelga. No hace un mes que teníamos una huelga y hace un mes otra. Yo les exhorto a los dirigentes populares que se revisen para que no pierdan su credibilidad como movimiento, de que todos los días una huelga van a perder su credibilidad. Gracias.